Los ecosistemas de Manglar contribuyen a la mitigación y adaptación de los posibles efectos del cambio climático. Tienen la capacidad de almacenar el carbono por centenares de años y ser barreras naturales que protegen nuestras costas de las fuertes tormentas. En un intento por incrementar la cobertura boscosa de estas importantes reservas de carbono, se desarrolló una experiencia pilota en el distrito de San Félix, en la provincia de Cheriquí, que partió de la identificación de áreas degradadas de Manglar y ecosistemas asociados, donde realizar una experiencia piloto para su recuperación. Estas actividades involucraron la participación de diversos actores. Teníamos el compromiso de restaurar o iniciar un proceso de restauración en un área aproximada de 140 hectáreas. Esta laguna tiene unas 150 hectáreas. En las investigaciones que hemos hecho hemos descubierto que este sitio tiene más o menos más de 50 años de estar degradado. Y tiene mucho carisma con las personas que viven aquí alrededor. Y obtuvimos una buena aceptación de los dueños de la tierra para poder iniciar las actividades buscando una restauración en este sitio. En el oriente chiricano, los manglares colindan mayormente con la frontera agropecuaria. La laguna de las Lajas fue el sitio seleccionado por el equipo del proyecto, propiedad del señor Carrero. Cuando adquirimos esta propiedad, ya el manglar había sido devastado. El mangle parece que se secó, lo secaron a través de herbicidas y murió el mangle y se ha formado un desierto. Desierto en verano y una laguna en invierno. Con apoyo del Ministerio de Ambiente, la experiencia fue incorporada dentro de la Alianza por el Millón Dentaria Reforestadas, una iniciativa de Estado a un periodo de 20 años. El Ministro de Ambiente, Emilio Sempris, y el señor Guillermo Carrera firmaron un convenio apegado a esta iniciativa. Para comenzar, lo que hicimos fue poner esa cerca perimetral para poder aislar esa área, aislarla de manera que se pueda poner los plantones y que no vaya ganado a destruirla. En las actividades de reforestación participaron docentes, niños y niñas de la Escuela El María y el Honorable Representante de Santa Lucía, que conforman el Grupo Defensores del Manglar El María, que reúne a 43 niños y niñas en las tareas de reforestación del manglar e intercambios con otras iniciativas similares en el país. La mejor manera de inculcar esto es a través de los niños, porque esas son las futuras generaciones. Y de verdad, para mí, el proyecto, si tengo que decirle algo, en cuanto a estos cinco años que he estado como representante, esto es lo más importante que yo he hecho. Esto es lo que tiene el valor más grande de todo el trabajo realizado en estos cinco años. Una de las mayores satisfacciones es ver trabajar a los niños de escuelas con manglar desde muy pequeños y aprender a amarlos sobre todo. Y obviamente, sabiendo que dependen de ellos, cómo protegerlos. Y vamos a plantar más manglares, para que vivan. Basados en la experiencia piloto, se desarrolló la primera Guía de Buenas Prácticas para la Restauración de Áreas Degradadas del Manglar, que contó con los aportes de diversos actores clave. La guía es un documento técnico que define algunos lineamientos importantes para el éxito en la restauración de estos ecosistemas. La guía es muy funcional, porque te está dando una forma de cómo abordar la conservación y restauración y que puede ser aplicado a todos los niveles. La guía no pretende ser una ley, pretende ser una recomendación de cómo abordar la restauración. La primera etapa la llamamos ecología forense. Y lo que tratamos de ver ahí es identificar las causas que llevaron a ese humedal de manglar a una degradación. Y también cuál es el estado actual que tiene ese humedal, con base a sus características de la hidrología, del suelo y de la propia vegetación. Una vez realizado este diagnóstico ambiental, se procede a desarrollar la propuesta de acciones de restauración, que constituirán las bases para la etapa de caracterización. El tercer paso consiste en elaborar los indicadores de monitoreo. Para ello, se evalúa si las acciones realizadas han alcanzado los resultados previstos. Durante la siguiente etapa de socialización de la información, se busca fortalecer a las comunidades que participan de las acciones de restauración. La experiencia en el Oriente Chiricano, a través del proyecto de protección de reservas y sumideros de carbono en los manglares y áreas protegidas de Panamá, trazó retos importantes y dejó motivación en los actores. En esta zona todavía faltan algunas adecuaciones hídricas. De ahí, lo demás es algunos esfuerzos con reforestación, porque no tenemos aquí otros árboles que puedan aportar nuevos individuos a este ecosistema. Entonces, es un ecosistema que necesita nuevos árboles. Una vez hecho eso, él solo va a caminar, porque el manglar tiene una capacidad de resiliencia muy alta, y él puede repoblar las áreas que ha perdido, pero necesita una ayuda. Aquí vamos a seguir reforestando todas las riberas de los ríos, porque es necesario cuidar las aguas. Antes hablaban del petróleo, el petróleo es el petróleo, ahora es el agua. Ahora el agua se está escaseando en todos lados, todo Panamá carece de agua. Los pueblos que antes tenían abundancia de agua, hoy en día no tienen. Con la participación integrada de los sectores científico, privado, comunitario y gubernamental, se pueden desarrollar acciones para incrementar los reservorios de carbono, como son los manglares, que brindan tantos bienes y servicios ambientales necesarios para formar comunidades resilientes para el bienestar de la población. Gracias por ver el video.